El equipo lleva semanas trabajando bien y la verdad es que victorias como esta en nuestra casa dejando la portería a cero nos refuerzan mucho y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Es duro cuando trabajas y no te salen los resultados y creo que cuando marcas ese tipo de goles al final te sale un poco esa rabia de intentarlo y que quizás las cosas no salgan en otros partidos o en otros días y el equipo demostró que hizo un buen partido, estuvo unido, estuvo trabajando junto y así sacamos el partido. Es muy importante para nosotros sacar los puntos en nuestro campo, sabemos que debemos hacerlo así y luego fuera de casa pues también salir a por los partidos como en casa. Sabemos que todos los partidos de la Liga van a ser así hasta ahora, cualquier equipo te ponen dificultades y así es como va a ser hasta el final. Quedan partidos pero al mismo tiempo cada vez se van definiendo más los puestos, los resultados y queremos encadenar partidos con buenos resultados y creo que tenemos que ir ahí a Getafe con la mentalidad de sacar los tres puntos.